La supuesta junta de aclaraciones convocada por el IFE estatal para obviamente hacer las aclaraciones y dudas de la presente licitación que es para despensas. Es una licitación que en las bases marca que se iba a llevar a cabo la junta de aclaraciones el día de hoy a las 9.30 de la mañana y pues bueno empezó tarde y en otro lugar físicamente. Aquí tenemos los puntos que se van a tratar. Otro punto es que nos citaron a las 9.30 de la mañana, lo cual no comenzó a esta hora, comenzó a las 9.45. Se nos citó en la sala de juntas del IFE estatal y después nos la cambiaron aquí al auditorio que físicamente se encuentran en lugares diferentes. Otro punto es que no se llevó a cabo la junta, se dio apertura a las 9.45 y se cerró a las 9.47 y como consecuencia de lo mismo no hubo aclaración siendo este el objetivo de la misma. Otro punto por el cual estamos inconformes es que el comité de adquisiciones se retiró después de tres minutos de estar nosotros en la sala. Esto tomándolo los participantes como una falta de respeto y esto genera una nulidad de la junta. Automáticamente cualquier licitante del estado queda fuera de esta licitación. También como chihuahuenses exigimos transparencia y apertura al empresario local. Quería todo, gracias.